Música Hola mis amores de Youtube, vamos a hacer este vestido que llevo puesto, que ya has visto que queda buenísimo Te va a quedar ideal, lo vas a poder hacer en tu talla, a tu medida, vamos a hacer los patrones, vamos a confeccionarlos en muy poquito tiempo Si es la primera vez que me ves, esto es un curso de corte y confeccion, donde ya estamos avanzados Tienes que empezar haciendo los patrones básicos de vestido, aquí no están puestos porque ya están explicados en otros tutoriales Te voy a dejar enlaces por ahí arriba, para que puedas entrar sin ningún problema, lo tendrás también en la cajita de descripción o en el primer comentario fijado Tendrás el enlace a la web www.carmenspin.site Donde tienes todos los vídeos ordenados por temas, vas a poder entrar a la pestaña de corte y confeccion Entrarás a los patrones básicos y desde ahí tienes una lista con todo lo que necesitas para resolver dudas Pero si aún así te da problemas, tienes un botón de ayuda donde vas directa a mi whatsapp Para que yo te pueda guiar y enviarte todo lo que necesites Para todas las que estéis suscritas a la web, como si tú te suscribes ahora Te envío cada semana los patrones de todo lo que vamos publicando en todas las tallas Vas a tener los patrones para que los puedas imprimir y te salgan a tamaño natural De ahí tú solo tendrás que sacar tu talla Si has visto este vídeo más tarde de cuando está publicado Los patrones no los vas a recibir porque estás recibiendo a partir de cuando estás suscrita Si hay algún patrón que necesitas, vete al botón de ayuda y me lo cuentas Estoy suscrita y quiero los patrones de este vestido o de este jersey o de esta blusa Y te los enviaré a tu correo electrónico Aquí tengo el patrón básico trasero Como mi vestido va con vuelo no le voy a poner las pinzas centrales Y tampoco me hace falta sacar aquí las holguras Pero al llevar el vuelo sí que vamos a hacer una línea recta Desde la sisa hasta el alto de cadera Ahora continuamos la línea Con la inclinación que lleva la traemos al bajo de nuestro vestido Mira, vamos a marcar aquí una línea de 15 centímetros Esto será el volante Con mi regla alineo aquí y hago como si fuese una escuadra con el papel Esta parte de la línea no nos va a hacer falta porque nuestro volante es este rectángulo Este es el volante Ahora vamos con el escote Para el escote vamos a bajar Bajaremos 10 centímetros Vamos a poner 15 15 y lo vamos a traer a la mitad del hombro Así que ahí haremos una marca Y voy a redondear Esto será mi vestido Y aquí será el tirante Esto será el vestido Aquí pondremos el tirante Pero nuestro vestido será este Aquí tenemos el patrón básico delantero El patrón básico es este El que viene por aquí Ya sabemos No le he puesto las pinzas de la cintura Ni he sacado las holguras Igual que en el trasero he puesto una línea Desde la sisa hasta el alto de cadera Aquí lo he dibujado exactamente igual de la falda Y tenemos aquí nuestro volante de 15 centímetros Para dibujar el escote lo que he hecho es venir de lado a lado de hombro He marcado la mitad Aquí he subido 3 centímetros Y he marcado y traemos esta línea redondeada hasta el escote Después del hombro hacia abajo he bajado 10 centímetros Y me he traído la línea hasta la sisa Esta es la transformación que vamos a necesitar para nuestro patrón de vestido El patrón del vestido será este Que va por ahí Igual que hicimos con el trasero Aquí tenemos la parte del vestido Y la parte del volante Y así tenemos ya nuestro patrón delantero Aquí tenemos el patrón básico de manga Con el ancho que vas a querer para tu manga Yo he puesto 36 centímetros de ancho Aquí tenemos el largo de manga Y he dibujado una línea 6 centímetros más alta Para mi volante Esto es el volante Y ahora vamos a hacer la transformación de la manga Mira, la manga viene a esta marca A esta marca del patrón básico Es donde hemos dibujado el escote Así que para hacer la transformación Tendríamos que hacer aquí O una línea recta O hacerle un dibujo Puedes dejar tu manga sencillamente así O como voy a hacer yo Que le voy a bajar 5 centímetros De esa línea hacia abajo Para hacer aquí una forma Si tú lo quieres dejar recto Pues lo puedes dejar recto Si lo quieres traer más alto Lo traes más alto O si lo quieres traer aquí Casi al volante O darle una forma más redonda O más cuadrada Ahora vas a ver cómo lo hago Mira Tenemos que recortar la manga por aquí Y aquí Esto es importante Como hacemos siempre Ahora vamos a quitar la parte Del delantero Así nos queda el patrón de la manga Donde esto es la sisa Que va cosido al vestido Y este es el volante Ahora mira cómo lo llevo a la tela En la transformación Recuerda poner siempre El largo que tú vas a querer Para tu vestido Personaliza todo lo que necesites He dado Tengo doblada mi tela Se ve derecho con derecho Y a mí me mira del revés He abierto el patrón Por dos lados Tenemos tres partes Traemos el patrón al canto Aquí arriba Como veis Hemos abierto hasta arriba Lo sujetamos Y he dejado una abertura De cuatro centímetros Cuatro centímetros Y aquí dos Porque esta parte va doble Puedes dar el ancho que tú quieras El vuelo que quieras Para el vestido Yo le he puesto cuatro Cuatro Tienes que poner la misma abertura En ambas partes Y aquí la mitad He sujetado con alfileres He marcado con el marcador de tela Y ahora voy a cortar En el delantero he hecho lo mismo Tenemos la tela doblada He sujetado con alfileres He marcado con el marcador de tela Y ahora voy a dejar un margen de costura De dos centímetros por todo el contorno Ahora vamos a medir el bajo Para saber la medida de nuestro volante Tenemos 36 y medio Como está a la mitad Nos da 74 Yo quiero que mi volante Mida el doble de la medida de mi bajo Sería unos 70 y... A ver Sería unos 50 aproximadamente 75 y 75 Uno 50 Contando con las costuras Ahora Ya sabemos que nuestro volante Era de 15 centímetros Pero tenemos que dejar Dos centímetros aquí arriba Y tres para el bajo Serían 20 centímetros De volante Al tenerlo así doblado Es más fácil que lo corte recto Mira, llegamos aquí Marcamos 20 centímetros Ahora me ayudo de la regla Ya me queda recto Y aquí tengo doblado Mira, lo he doblado en unas 8 veces aproximadamente Pero al tenerlo aquí La tela recta y toda doblada Si lo cortamos a la vez Es más fácil que nos quede recto Otra vez tenemos nuestro tejido doblado He colocado las mangas Aquí tenemos un centímetro de margen de costura Y voy a dejar dos centímetros de margen de costura Por el contorno Tienes que marcar que esta es la sisa de la manga trasera Aquí tenemos el volante de la manga Este es el ancho de la manga Recordamos que lo habíamos cortado en el patrón Como quiero el doble Lo que he hecho es doblar la tela Al doblarla ya nos sale el doble De la medida del ancho de la manga Y he cortado dos partes Dejando un centímetro a la parte de arriba Y dos para el bajo Y aquí tenemos los volantes de las dos mangas En el curso de costura Tienes como poner una prenda de prueba Te lo voy a dejar por ahí arriba Por si no lo has visto Ahora lo ponemos de prueba Y empezamos la confección Lo primero para la confección Es pasar la remalladora Por todo el contorno de todas las partes Si no tienes remalladora Pasas el cizar Aquí tenemos el volante de la manga Ya he pasado mi pespunte Por todos los volantes Mira, he unido los volantes Todo costura cosida Costura planchada Esto es el volante del bajo Y ya lo tenemos cosido Lo tenemos cosido Las costuras de las mangas Y las costuras de los laterales del vestido Lo unimos delantero con trasero Ahora vamos a colocar el volante Lo encaramos del derecho del tejido con el derecho Y las costuras del volante Con las costuras laterales del vestido Vamos a calcular cuál es la mitad Y la mitad De nuestro volante Aquí tenemos la mitad del volante Pues vamos a llevar la mitad del volante A la mitad del vestido Y la vamos a sujetar con un alfiler Ahora cogemos el vestido por la costura Y vamos a la mitad Ahí tenemos la mitad del vestido Y la mitad del volante Vamos a traer la mitad del volante El cuarto Esto sería ya el cuarto Al cuarto Para ir repartiendo el rizo Aquí si lo quieres bien repartido Cuanto más divisiones hagas Pues más fácil te resulta Porque el volante es bastante rizado Ahora para hacer el rizo Mira tengo hilo de hilvanar Voy a dar aquí una puntada Cogiendo la tela del vestido Y la tela del volante Ahora solo el volante Y vamos a dar una puntada Así Entramos y salimos Ya hemos pasado nuestras puntadas Y ahora vamos a igualarlo Como ves que nos queden iguales Pues para asegurar mi hebra Voy a dar aquí otras puntadas Mira voy a coser Cogiendo del vestido Y del volante Ahora solo tenemos que hacer así Repartimos nuestro rizo Cuando lo tengamos hecho Por todo nuestro contorno Hilvanaremos el volante Al vestido Y pasaremos por aquí un pespunte Después quitamos el hilvan Y este hilo Todo lo que es el hilo de hilvanar Ya le he pasado mi pespunte He quitado todos los hilos Y lo he llevado a la plancha Como ves también he pasado un pespunte Por el bajo En las mangas Como te contaba He hecho lo mismo He pegado el volante Teníamos cosida la costura lateral Del volante También puedes coserle el bajo Y He repartido el rizo Igual que en el vestido Después recuerda Que teníamos en un lado de la sisa Cuál era la sisa trasera Y la sisa delantera Así vas a tu vestido En cara de trasero con trasero Costura con costura Y ahí he pasado mi pespunte Esta parte ahora La pasaré con la remalladora Toda junta Ahora vamos a cortar los pies Para eso Vamos a coger nuestra tela Y la vamos a colocar En un ángulo De 45 grados Cortaremos por aquí Y vamos a cortar tiras De 3 centímetros Por la longitud de mi bies Voy a tener uno Para cada sisa Y voy a necesitar Dos para el escote Para unirlo Encaramos Derecho con derecho Se miran derecho con derecho Y hacemos un ángulo De 90 grados Como una T Pasaremos por ahí Nuestro pespunte Cruzando en diagonal Y cuando demos la vuelta Como ve Nos quedará totalmente recto Así es como debemos de coser El añadido al bies Después recortaremos la costura Aquí dejaremos medio centímetro De costura Nos lo llevaremos a la plancha Ahora vamos a colocar el bies Para colocar el bies Nos vendremos aquí A la esquina Derecho con derecho Estamos en la sisa del vestido En la sisa Bueno, primero lo ponemos ahí Y ahora observa bien El bies tiene que venir Por la manga De la sisa a la manga Y para que nos quede bien Tenemos que dar Un pequeño tironcito Si no damos este pequeño tironcito No nos quedará bonito Cuando esté terminado de coser Eso es importante Llegamos aquí Y tenemos que venir A la costura Bien La costura La meteré hacia adentro Hacia el vestido No hacia la manga Y continuamos Trayéndolo Hacia este lado Con nuestro pequeño tironcito Del tejido Ahí Ahora El vanaré Y pasaré Y pasaré mi pespunte Cuando haya pasado El pespunte Daré la vuelta Haremos aquí Un pequeño dobladillo Y puedes pasar Un pespunte Por aquí O coserlo a mano A puntada de dobladillo Pequeña Ya tengo acabado El bies de la manga Y la sisa Y ahora Y ahora vamos a poner El bies que toca En el escote Y los tirantes Mira He empezado a sujetar En la parte trasera Como ves También tirando Un poquito De la tela Para que después Nos quede así recto Y aquí no le queden Ondas Bueno Pues te lo llevas a probar Cuando te lo llevas a probar Ya ves Dónde tienes que colocar A qué altura Te queda bien Para el tirante Yo he puesto aquí Una marquita Con el Con el Con un Uy Yo he puesto Una marquita Con el alfiler El otro tirante Lo haré A la misma altura Ahora Para el tirante Vamos a hacer esto Llega ahí Como vemos El alfiler Y voy a pasar Un pespunte Por aquí Lo he cosido Le he dado la vuelta Y lo traigo A la otra parte Del escote Aquí ya tengo La medida De lo que mide Mi tirante He cosido El pespunte Igual que Con la longitud Del otro hombro Y ahora Vas a ver Como le he dado la vuelta He colocado ahí Un imperdible Lo metemos Por el centro Y Y así Ya le hemos dado La vuelta Ya tenemos aquí El tirante Pues nos vamos A esta parte Del escote Que ya tenemos La medida Y vamos a unir Los dos Los dos bieses Igual que Lo hemos añadido Tenemos que colocar Derecho con derecho Ya lo quitamos De ahí Derecho con derecho Como si fuese Una T Y ahora Voy a coser Un pespunte En diagonal Ahí Como ven Nos queda La parte del tirante Y el escote Estupendo Mira Ahora En este lado Para que veas Como lo he hecho Se nos presenta Así Todos los hilos Los tendremos que colocar En la parte de dentro Tiras un poquito Y ve enseguida Como se coloca El tirante Bueno Pues haces así Y apuntaditas Pequeñas Cogiendo Una puntada Del pespunte Y otra Por ahí Del canto Apuntaditos Pequeños De dobladillo Vamos cosiendo Todo Y así nos ha quedado Nuestro vestido Con los tirantes Con el bies Como ves Queda Muy mono Solo nos queda Disfrutarlo Que seguro Que vas a ir divina Con él Y nos vemos En el próximo vídeo Te mando muchos besos Y hasta luego Adiós